Confía en María y verás lo que son los milagros. Esta es la Cápsula Mariana. El día del anuncio del ángel. Y la segunda, cuando en el Calvario ofreció al Eterno Padre a nuestro Redentor por nuestra salvación. Los místicos, teólogos, doctores de la Iglesia, dicen que en el mismo instante en que el Arcángel San Gabriel le da la noticia que ella es la elegida para ser la madre del Hijo de Dios, en el momento en que ella acepta, nos estaba aceptando a todos. En ese momento su maternidad se vuelve divina porque da acogida en su vientre al Hijo de Dios. Pero también está diciendo sí al plan de salvación para todo el género humano. Por supuesto que la maternidad espiritual de ella brilla en el Gólgota, cuando su Hijo, amadísimo, está agonizando. Y Jesús hace un testamento único, un testamento espiritual, dejando en la tierra a la persona que más había amado. Voltea con María y le dice, mujer, ¿ahí tienes a tu Hijo? Después mirará al discípulo amado y le dirá, hijo, ¿ahí tienes a tu madre? Les acaba de dar permiso de volverse, después de que él muera, una familia. Ahora María no está sola. Ahora Juan cuidará de ella. Ahora Juan podrá decirle madre a la madre del maestro. ¿Qué sustitución? María recibe a Juan en lugar de su hijo, pero esto era lo que Dios esperaba de ella. María se portó a la altura, entregando a su unigénito, entre los más atroces dolores. María, para salvar nuestras almas, aceptó ofrecer el sacrificio en la cruz a su amado Hijo. Para salvar nuestra alma, aceptó que su propia alma llegara hasta la agonía de la angustia en el Calvario. Nunca podremos comprender, queridos hermanos, cuánto dolor pudo estar en el corazón de esta mamá. Y en medio de esos dolores, también había un inmenso amor para toda la familia humana. María aceptó. María dijo sí. María nunca se retractó. Por eso, hoy la Iglesia la proclama reina de todos los santos, reina de los mártires, reina y madre de toda la Iglesia. ¿Cómo lograremos llegar a su corazón? Rezando el Rosario. No hay ningún secreto. Ese es el camino. Mostrar nuestro amor a la Virgen María a través del Rosario diario. Yo te espero en la próxima ocasión. Pase bien para ti y toda tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL. ¡Gracias!